Y queremos invitarle a usted a pasar por el pabellón de Brasil y buscar Tramontina, porque aquí usted se va a enterar de las novedades. Tramontina año a año nos sorprende y esta vez no va a ser la excepción, porque ustedes siempre innovan y siempre crecen en variedad de productos, calidad y mucho más. Bienvenido Mauricio. Tramontina espera el momento del Expo Cruz para mostrar sus lanzamientos, para mostrar todas las novedades, para mostrar cuánto la marca piensa en el consumidor, en hacer la vida más fácil para las personas, con productos prácticos. Entonces hoy en día estamos en el stand de Tramontina, con una exhibición de alrededor de 300 ítems. Más de la mitad son productos novedosos, son lanzamientos que Tramontina ha preparado. Le estaba esperando a la Expo Cruz para mostrar. Cuando ustedes nos visitan en la Expo Cruz, no solamente van a recibir un buen servicio, un buen trato, les vamos a explicar todas las cosas novedosas, las bondades, las características de nuestros productos, pero también se van a llevar el folleto de la Red Nacional de Importadores Autorizados. ¿Por qué es importante que la gente sepa quién es el importador autorizado de Tramontina? Porque cuando uno compra como consumidor en un punto de venta de un importador autorizado, usted tenga la seguridad que está comprando un producto con garantía, un producto 100% original, y un producto que va a funcionar como tiene que funcionar. Hoy en día hay muchas prostituciones de marcas en el mercado, hay marcas que nos quieren imitar, hay marcas que emulan nuestros diseños, nuestros colores, pero que no son Tramontina. No se deje engañar, pase por acá, conozca la calidad de Tramontina, conozca el diseño, y conozca también quiénes son los autorizados para venderle. Esas personas le van a dar una garantía real del producto en Bolivia. Todos los productos Tramontina tienen garantía de por vida, por supuesto. Entonces, ahí está la calidad, ahí está el servicio, y ahí está el gran nombre de la marca que respalda todos sus productos. Por eso es bueno comprar siempre en un punto autorizado.